... Soy de Málaga Capital, mi padre es de un pueblo de Málaga, de Nerja... ...mi madre es de Málaga Capital y yo nací allí, aunque vivo afuera ahora... ...pero siempre me he criado allí y digo que soy de Málaga Capital. Yo jugaba al tenis y estaba en un club en Málaga conocido y ahí destacaba y demás... ...pero como que ya pasé a un club más importante, como se llama el Club de Tenis Málaga... ...que es un club más serio allí en Málaga... ...y claro, allí había muchísimo nivel y una vez que jugué un torneo... ...y me metieron un rosco, un 6-0-6-0, llegué a mi casa y dije que ya no quería jugar más al tenis... ...que prefería fútbol y pues mira, empecé ahí con 13 años y hasta ahora mismo, que tengo 34. Bienvenido a aquel rosco que me metieron, ¿no? Yo soy una persona muy competitiva y no me gusta perder ni, como yo digo, ni al parchís... ...y bueno, soy una persona que le gusta muchísimo el deporte... ...veo muchísimo deporte en mi casa, tanto fútbol como baloncesto, como tenis... ...pádel, veo todo, ¿no? Y entonces pues decidí que bueno, que prefería jugar al fútbol y dejar un poco el tenis al lado... ...porque no tenía paciencia para jugar. Bueno, yo empecé con 13 en un equipo de barrio, se llama Altamira, allí en Málaga, ¿no? Que me pillaba bastante lejos, pero bueno, tenía allí, como he dicho antes, ¿no? Tenía un amigo que estaba allí en ese equipo y el padre era amigo de mi padre... ...y por lo tanto, bueno, fui allí y empecé ahí. Y a los 15 ingresé en el cadete del Málaga, creo que fueron a los 14, 15 más o menos, justo al año siguiente. Y fue con 17 años cuando hice ya mi tercer año de juvenil, hice la pretemporada con el Málaga... ...con el primer equipo, primera división, ¿no? Y claro, pasa de entrenar con juveniles de lunes a viernes, hacer la pretemporada... ...y de lunes a viernes pues está entrenando todos los días con un equipo profesional, ¿no? Con un equipo de primera división y bueno, yo firmé ese año por el primer equipo, tenía 21 años... ...y me hacen contacto profesional tres años y justo cuando firmo me tengo que operar del menisco externo de la rodilla... ...entonces fue un poco, pues una pretemporada sola, porque me tenía que recuperar del menisco... ...que eran dos meses y entonces tenía que entrenar, lógico, recuperación, rehabilitación... ...y tenía que entrenar un poco aparte, ¿no? ...pues me costó entrar en la dinámica del equipo, en el ritmo del equipo en cuanto a entrenamiento, ¿no? Y sí es verdad que bueno, que el 27 de septiembre del 2003 es cuando debuté... ...tuve la suerte de cumplir ese sueño, ¿no? Ese objetivo y después, yo siempre he dicho, ¿no? ...que lo importante no es llegar, ¿no? Sino mantenerse, ¿no? Soy una persona de club, en el Málaga estuve desde los 17, desde los 15, en entre, perdón... ...hasta los 21 estuve en la cantera del Málaga y entrenando con el Málaga desde los 17 hasta los 21... ...que es cuando el 21 firmó mi contacto profesional... ...firmé tres años que fueron del 2003 al 2006... ...des 2006 al 2011 estuve en el Deportivo de la Coruña... ...des 2011 al 2016 en el Getafe y ahora este año aquí en el Mallorca. Es complicado, complicado porque hay muchos factores que tienes que tener en cuenta... ...más que nada la cantidad de gente que juega al fútbol... ...no solamente estamos en España y hay gente de fuera que viene a jugar... ...al igual que hay españoles que se van fuera, ¿no? Y ya no solo eso, la cantidad de gente que quiere jugar al fútbol... ...sino hay muchos factores, ¿no? Entrenadores... ...tienes que ganarte un puesto y no solamente juegas los mejores... ...porque con cuántos jugadores hemos visto que son muy, muy, muy buenos... ...y después no llegan a nada, ¿no? ...de todos los clubes en los que he estado, te quedas con jugadores... ...te quedas con entrenadores, te quedas con todo, ¿no? Me quedo, yo estoy en el Málaga por ejemplo y... ...y bueno, tengo de capitán a Fernando Sán... ...que venía del Madrid de ganar la Champions League... ...y el Málaga firma a Marcio Moroso, un jugador que... ...que bueno, si no fueran por las lesiones hubiese sido más bueno todavía, ¿no? Pero que es un jugador que viene de Borussia Dortmund... ...que pagó el Borussia Dortmund en esa época una cantidad por él... ...internacional, campeón de Copa América... ...me voy al Deportivo y me acuerdo yo que mi primera... ...primer reconocimiento médico que hago allí, cuando llego... ...lo paso junto a Juan Carlos Valerón, Manuel Palo, Sergio y yo en Caz de Vila... ...claro, llego yo con 24 años como... ...estoy pasando un reconocimiento médico con gente... ...que han sido internacionales, que han jugado mundiales... ...que han ganado títulos como Liga, ¿me entiendes? ...y de hecho después, pues bueno, vemos yo en Caz de Vila... ...que he sido campeón con España del Mundial, ¿no? ...y yo cuando termino allí, vení para mi casa... ...sin saber lo que voy a hacer este año... ...si voy a seguir jugando, no voy a seguir jugando... ...si... nada, nada... ...yo cogí junto a mi familia, hice mi mudanza... ...y tiré para allá... ...y dije, bueno, pues ahora vamos a disfrutar aquí en Málaga... ...un poquito, y a ver lo que pasa... ...y a los cinco días, me llamaron de aquí... ...bueno, yo siempre que he estado en un equipo... ...mi objetivo ha sido siempre jugar lo máximo esportivo posible... ...con la idea de ayudar al equipo y ser una... ...una pieza dentro de ese equipo... ...importante a la hora de conseguir objetivos... ...de conseguir resultados, ¿no?... ...no es fácil, porque en el equipo, bueno, ya lo habéis visto... ...hay muchísimas competencias... ...y yo creo que cualquiera de nosotros... ...se merece jugar en once titular, porque... ...no hay... ...ni estrellas, ni somos todos tan malos, ¿no?... ...sino que hay muchísima igualdad... ...el equipo no depende de un jugador... ...y yo creo que eso es bastante bueno... ...que no tenga que depender... ...y después, claro... ...por mucha trayectoria que tenga uno y demás... ...después, el jugarte lo tienes que ganar, ¿no?... ...pero lo tienes que merecer día a día en el entreno... ...porque... ...si uno en el entreno... ...no va al máximo ni nada... ...después en el partido es muy complicado... ...que pueda uno rendir, ¿no?... ...y la verdad que en ese aspecto estoy contento... ...me fastidia haberme perdido unos cuantos partidos... ...por el tema de la lesión... ...que nunca me lesioné... ...y llegué aquí y por primera vez en mi carrera... ...me he lesionado... ...pero bueno, a ver si poco a poco... ...ya voy cogiendo otra vez el ritmo, ¿no?... ...de antes de la lesión... ...hace gracia, hace gracia... ...pero también tenemos más Juan, ¿eh?... ...pues está John... ...y también está Joan, ¿no?... ...nunca había coincidido en un equipo con tanto... ...con tanto Juan, ¿no?... ...es bueno, muy bueno... ...o fin de la lesión. Gracias.